Buenas tardes compañeras, buenas tardes, doy lunes 6 de noviembre, aquí estamos como todos los días, dándole gracias a Dios por la vida, dándole gracias a Dios porque en infinita mayoría en nuestra Nicaragua queremos vivir en paz, queremos convivir en reconciliación, en unidad, queremos sentirnos gran familia nicaragüense. En infinita mayoría en nuestro país prevalece el sentimiento, la seguridad de que queremos trabajo y paz. En primer lugar queremos agradecer a Dios por el día de ayer y por los triunfos de las familias, de la juventud, de los abuelitos y abuelitas, las familias nicaragüenses que con esperanza han depositado y siguen depositando su confianza en este modelo de fe, familia y comunidad, de solidaridad, de cristianismo. Y agradecer también todos los mensajes de saludo, de alegría compartida que hemos recibido de muchos países, compañeros, hermanos del Estado y por supuesto aquí también muchos hermanos y hermanas que decimos sentirnos contentos, que nos celebramos en victorias por gracia de Dios. Nosotros hemos preparado aquí una noticia que compartimos antes de entrar a todas las otras informaciones. Queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, unidas, siempre libres, queremos dar gracias a Dios en primer lugar por los resultados de ayer 5 de noviembre que confirman la vocación de paz y trabajo de todo el pueblo nicaragüense. Queremos dar gracias a Dios por cada triunfo, nuestro modelo de fe, familia y comunidad y en Dios darle gracias a cada nicaragüense que lleno de esperanza ha depositado su confianza en este modelo cristiano, socialista y solidario. Como gran familia, en amor a Nicaragua y siempre más allá, celebramos las victorias y nos unimos en oración con todos nuestros hermanos que en todo el territorio nacional queremos seguridad, trabajo y prosperidad. Y ese es el compromiso que estamos ratificando desde todos los espacios donde el pueblo nicaragüense se manifiesta y ratifica su confianza en que vamos adelante todos juntos en unidad por el bien común. La democracia es un aprendizaje permanente. Treinta y ocho años después del establecimiento de la democracia y el protagonismo de los nicaragüenses en todos los asuntos de la vida pública, hubo un camino que se afianzó con la victoria de noviembre de 2006. Vivimos y recorremos estos nuevos tiempos en reconciliación, unidad y paz, gracias a Dios. Nos congratulamos de nuestra experiencia histórica y nos invitamos, queridos compañeros, hermanos, hermanas, familias, nicaragüenses, juventud, nos invitamos a seguir trabajando una cultura de concordia que asegure más avances democráticos, que asegure más avances en las rutas de prosperidad y que asegure más participación y protagonismo de todos por el bien de todos. Y compañeros, compañeras, insistimos, insistimos, el compromiso de seguir adelante es un compromiso de todos los nicaragüenses y es responsabilidad del buen gobierno de nuestro comandante Daniel, de los gobiernos locales, es responsabilidad garantizar que vayamos adelante en unidad, que no demos pie a esa pretensión de unos cuantos, muy pocos, pero hay que quieren retornarnos a un pasado de conflictividad y que nos unamos todos en amor a Nicaragua. Compañeros, compañeras, queremos transmitirles en primer lugar también la nota de prensa que ayer circulamos sobre esa tragedia ocurrida en Texas, 26 heridos, 10 en condición crítica y 4 creo que dice el titular de CNN graves, más los 24, 25 hermanos fallecidos norteamericanos, mientras se congregaban en una iglesia, en una comunidad de Texas, del estado de Texas. Ayer hicimos llegar esta nota al gobierno de los Estados Unidos a través de nuestro embajador Francisco Campbell y aquí también a través de la embajada norteamericana y la publicamos en los medios de comunicación. Dice así, el gobierno de reconciliación y unidad nacional transmite nuestras más sentidas condolencias al pueblo y gobierno de los Estados Unidos y en particular a las familias de las víctimas del ataque de hoy, esta nota es de ayer, esto lo estoy diciendo ya ahorita, en una iglesia de Sutherland Springs, Texas, que ha dejado 26 víctimas fatales y decenas de heridos. El gobierno de reconciliación y unidad nacional comprometido con la paz y la vida, al transmitir nuestro profundo sentimiento de pesar, reiteramos hoy 5 de noviembre del 2017, nuestra permanente vocación de paz y vida. Vivimos en un mundo complejo y sabemos que nos corresponde unir esfuerzos a todos los pueblos y gobiernos del mundo para que la cordura y la vida prevalezcan. Esa comunicación la circulamos ayer a los medios, también nuestro presidente se refirió al tema con mucho énfasis. Esa comunicación la circulamos ayer cuando salíamos de la votación. Tenemos aquí las informaciones, decíamos, de cada día en cuanto a nuestra Policía Nacional, queremos destacar el trabajo dedicado, eficiente, esmerado de todos y cada uno de los miembros de nuestra Policía Nacional. El trabajo también eficiente, eficaz, esmerado que han desarrollado nuestras autoridades a nivel del Ejército de Nicaragua y las autoridades en general en nuestro país que han acompañado con responsabilidad este proceso para salvaguardar la tranquilidad, la paz y sobre todo el derecho de los nicaragüenses a realizar un proceso electoral en armonía, como corresponde a estos nuevos tiempos. Aquí el Comisionado General Díaz nos pasa el reporte de las actividades de cada día y hay cuatro personas fallecidas por accidente de tránsito y un fallecido en el Triángulo Minero por manipular en estado de ebriedad un arma de fuego, desgraciadamente. Luego tenemos también aquí el reporte semanal de los accidentes de tránsito, 700 se dieron en la semana, ocho hermanos fallecidos, lamentablemente 24 lesionados. Más tarde la Policía Nacional va a estar dando el detalle de este informe. Luego tenemos el estado del tiempo, el estado del tiempo en Eternos reporta que la probabilidad de lluvia es baja, que las condiciones estas que tenemos van a mantenerse en los próximos días, probablemente. Se va a ver incremento en las temperaturas, que la depresión tropical número 19 se formó ayer en el Atlántico Norte, no representa ningún peligro para nuestra región y que no hay ninguna formación ciclónica en la cuenca del Pacífico. Luego tuvimos cuatro en nuestro territorio, tres en... Ah, no, todos, todos son de las costas. Dos frente a Jiquilillo, uno por Corinto y uno en el casco urbano de León, en tierra firme. Aunque 500 metros, dice al sureste de la iglesia del Calvario, pero todos son producto de actividad sísmica en la zona de subducción. Luego, informar que el día sábado por la tarde se encontró el cuerpo de la licenciada Adamari, compañera de Amari Sequeira, de 42 años, administradora del Centro de Salud de Santo Domingo, que el 4 de octubre fue arrastrada por las corrientes cuando el vehículo en que viajaba, si recordamos, murió la doctora, murió el conductor, y ahí el cuerpo se pudo recuperar al fin hasta este sábado, en el sector conocido como Santa Isabel. Fue enterrada ayer por la mañana. Luego, tenemos compañeros en el cauce, en el sauce, disculpen, crecida del río San Ramón, ocasionó daños al puente San Ramón que está en proceso de construcción. El MTI rehabilitó el paso para normalizar la situación. En Centroamérica, Guatemala, afectación en lluvia, 54 familias, Honduras 2.193, que son 10.419 familias por lluvia. Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá no lo reportan. Esto es la semana que acaba de concluir. Y luego, resumen de epidemiología, dengue 76 positivos, disminución del 1%. En relación a la semana pasada, tenemos acumulado 2.213 en el año chikungunya, una positiva, 644 de acumulado, leptospirosis, 60 casos confirmados, acumulado 504. 484 llevábamos el año pasado a estas alturas. Hay un incremento y estamos atendiéndolo. No se reportan, sí, hermanos fallecidos en esta semana. Acumulados 6 personas fallecidas por esta causa en el 2017. Malaria, 379 casos, acumulados 7.600. Y en el mismo periodo de 2016 se reportaron 5.091. Influenzas, 8 positivas, 750 casos positivos este año. Durante este periodo del año 2016 solamente llevábamos 71. Neumonía, 3.560 casos en esta semana. Acumulados 117.974 en el año, representados por ciento menos, nueve hermanos fallecidos por esta causa. Balicela, 63 casos. Incremento de 15 en relación a la semana pasada, que fue de 48. Tenemos también disminución del 15 por ciento en relación a, en comparación con la misma semana, en cuanto a enfermedad diarréica aguda. Conjuntivitis viral, 1.016 casos, disminución del 30 por ciento en relación a la semana pasada, 94.077 casos en el año, 5 hermanos ahogados por sumersión y 12 hermanos fallecidos en la semana por accidente de tránsito, lamentablemente. Luego estamos desde el Ministerio de Educación rehabilitando el Centro Educativo Tendería, entregándolo a las familias, también entregando sillas y escritorios para docentes en los centros educativos del país, son casi 1.500, y el Ministerio de Economía Familiar entrega plantas frutales y medicinales, así como hortalizas a familias de distintos departamentos. Y tenemos aquí también la rehabilitación de caminos en alianza con la Alcaldía de Matiguá, establecimiento también de 620 manzanas de cacao para 600 familias del Caribe Norte. Compañero Salvador Manse nos reporta que en la comunidad del Mojón, sector El Chorro, San José de Cusmapa, Madrid, estamos inaugurando energía eléctrica, 195 habitantes de 50 viviendas, 1.878.000 de inversión. Tenemos pendientes para mañana las informaciones sobre las festividades tradicionales, nos las hizo llegar el compañero Wilmore, pero vamos a dejarlo para mañana para que no nos pasemos de la hora. Y agradecer también a la Embajada de China-Taiwán por el aporte, importante aporte, que está brindando para el tercer foro internacional de televisión educativa y nuevas tecnologías que va a desarrollar el Canal 6 en el primer mes del próximo año. Así que, compañeros, compañeras, aquí estamos y así estamos, trabajando duro, esmerándonos, esmerándonos para servirles lo mejor posible. Ya esta semana, pasadas las elecciones municipales, pasado este periodo electoral, estamos ya trabajando todo lo que tiene que ver con diciembre, con las navidades, las purísimas en primer lugar, para también participar, la familia, en esta tradición de alegría y solidaridad, prepararnos para los altares en la Avenida Bolívar, los nacimientos después, en la misma Avenida Bolívar, y luego la distribución de los juguetes que se hace año con año entre los niños de las comunidades más vulnerables de nuestro país. Así que, así estamos, trabajando, vamos a invitarnos a seguir trabajando, incluso tenemos que presentar en aquellos municipios donde, gracias a Dios, y que gracias a Dios además son la mayoría, donde tendremos alcaldías cristianas, tenemos ya en presente socialistas y solidarias, invitarnos a trabajar con la comunidad los planes derivados de la propuesta de desarrollo que presentamos, un plan importante para el desarrollo del municipio, empezar a trabajar las acciones, realizar asambleas, realizar encuentros que nos permitan centrarnos ya en lo que es vital, el trabajo y la paz en todos los municipios de nuestro país, y sobre todo en aquellos municipios donde nos toca rendir, rendir testimonio de agradecimiento a las familias que continúan manifestando su confianza y depositando su esperanza en el futuro mejor que todos queremos en nuestra Nicaragua. Gracias compañeros, compañeras, el abrazo a nuestro comandante Daniel para todos y cada uno, y nuevamente a nuestro pueblo, a las familias, a las mujeres, a los varones, a las abuelitas, a los abuelitos, a la juventud, nuestro reconocimiento, esa jornada ejemplar de ayer, y como decíamos, estas rutas de democracia son rutas de aprendizaje, a todos nos corresponde seguir aprendiendo y seguir adelante promoviendo concordia, promoviendo reconciliación, promoviendo unidad por el bien común, promoviendo valores cristianos, promoviendo el amor entre nosotros y el respeto como gran familia nicaragüense. Muchas gracias compañeros, compañeras, en comunicación en cualquier momento si es necesario. Gracias. Gracias.